El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Michael, con categoría 2, se dirige al noroeste del país, por lo que provocará lluvias, viento y oleaje en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En un aviso, el organismo de la Comisión Nacional del Agua precisó que el meteoro se encuentra a 335 kilómetros al noroeste de Cabo Catoche, en Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de 190 kilómetros por hora. Detalló que la circulación de Michael favorecerá el potencial de tormentas puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en Campeche acompañadas de actividad eléctrica. Ante ello, recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad, Notimex.